Las voladuras de techos fueron reportadas este martes en la zona conocida como Puntas de Chamamé, en el límite de Florida con La Valleja. El hecho se produjo en un local feria conocido como Don Severo, según detalló FM Cerro de Nicopérez y Washington Soria, quien aportó las imágenes del evento. Desde el Comité Departamental de Emergencias, no se reportaron personas heridas ni denuncias por el caso. Tuvimos un reporte no oficial en Cerro Colorado, en el límite. Nosotros enseguida consultamos las fuentes que consultamos siempre, que es Jefatura de Policía, donde nos dijeron que no había ninguna denuncia. Así que bueno, nosotros nos quedamos tranquilos. Solo daños, lo que me enteré por la prensa nada más, pero a este comité nada llegó.